¡Hala! Han abierto un bar super chulo con máquinas recreativas. ¡Anda! ¡Qué guay! Jugar los míticos juegos de arcade. Mortal Kombat, Los Simpsons, Tortugas Ninja. Pero, caray, no tengo monedas. Oye, ¿se puede pagar con tarjeta? ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero yo? ¡Ja! ¡Ya sabes! ¡Tu sonrisa! ¡Sí, sí, sí! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Pues hoy toca jugar. Y mucho. Así que ¡vámonos! Hace ya un par de años que volvieron los ochentas. Y ahora la cosa ha avanzado y toca pues lo siguiente. Los noventa. Sea en películas, series, ropa, fiestas temáticas y artefactos en general. Lo cierto es que esta nostalgia está más viva que nunca. Y otro de los aspectos característicos de esta era es como no podía ser de otra forma. Eso que en aquel entonces te tachaba directamente de friki. Los videojuegos. Así que ponte tu chaqueta molona porque hoy hablamos de... Los mejores juegos arcade de los ochenta y los noventa. Aunque sea una moda que parece que no sea pasajera. Yo la verdad confieso que me encanta ese viaje en el tiempo. Y seguro que muchos y muchos de vosotras también. Casi todo de ese pack ochentero y noventero es sensacional. El estilo desenfadado, los colores, las mezclas y como no, la musicalidad. Que nos hacen revivir aquellos maravillosos años. Por cierto, ¿os habéis parado ya a pensar? ¿Por qué estos productos nostálgicos son tan, pero que tan caros? ¡Ja! Pues yo tengo una teoría. No, no es por ser antiguo, ni mucho menos. Yo creo que cuando quieres un juguete, un aparato, una ropa, etc. En realidad no estás comprando el artículo en sí. Sino que estás comprando la sensación de tener ocho, diez, trece años de cuando sí tenías tal cosa en la época. Me explico mejor. Para mí, lo que en realidad compras es ese regreso al pasado. La felicidad que tenías cuando eras niño, niña o adolescente. Y ellos lo saben. De ahí los precios de infarto. Pues bien, videojuegos. Y si no, me enrollo aquí. Pasamos lista de algunos juegos que nos quitaron muchas monedas, rendieron unas cuantas broncas y nos dieron muchas, pero muchas horas de pura diversión. ¡Let's go! Tortugas Ninja Empezamos con un clásico. Este juego era una pasada. Podían jugar las cuatro tortugas a la vez. O sea, cuatro amigos juntos en pantalla distribuyendo porrazos a diestro y a siniestro. ¡Qué guay! Todo en este juego molaba. Los jefes, las fases, la variedad de golpes. Incluso cuando morías en el juego, era chulo. Ah, y acaban de lanzar el juego Tortugas Ninja, Shredder's Revenge, con ese look ochentero. Y claro, ya es un éxito inmediato. Los Simpsons. Ah, este aquí era otro que yo flipaba en colores. Poder jugar con toda la familia Simpson era de lo más. Incluso habían golpes especiales combinados entre ellos, según los personajes con quien jugabas. También se podían jugar los cuatro a la vez. Homer, Marge, Bart y Lisa. Para salvar a la pobre Maggie del malvado Sr. Burns. Una pasada. Sunset Riders. Otro juegazo, como no, de Konami. Y otra vez, también se puede jugar hasta cuatro jugadores. Gráficos geniales, mucha diversión, un poco de humor, enemigos desafiantes, multitud de fases. Una maravilla. Y qué gozada cuando ponías la moneda. Double Dragon. Vosotros que seguís fielmente mi canal, ya podréis notar que ese es uno de mis favoritos. Uno de los primeros del estilo Beat'em Up, también conocido como Yo contra el Barrio, que resulta justamente en eso. Uno peleándose contra todo el resto. Double Dragon tiene una historia mega sencilla, pero con unos villanos que es buenísimo a ti borrar a golpes. Puñetazos, patadas, cabezazos y más, te dejaban rienda suelta para poder hacer lo que en realidad no podías en la vida real. O al menos no deberías. Ah, hey, me pillaste aquí buscando... Sí, estoy buscando ese super like que veo que todavía no lo has dejado. Venga, que voy a seguir buscando que seguro que lo encuentro. Mientras tanto, deja tu like. Y si aún no lo has hecho, ya sabes. ¡Suscríbete! OutRun Saliendo del estilo del scroll, donde vamos avanzando pantallas, aceleramos el ritmo. Y nos metemos en ese mítico coche rojo conduciendo por las carreteras de California. Incluso podíamos elegir la banda sonora del viaje. ¡Anda que no! Y no te desconcentres porque si no... Street Fighter 2 Imposible no hablar de esta joya que simplemente ha cambiado el mundo. O al menos la vida de mucha gente. O igual no, solo la mía. Y de unos freaks más. Yo qué sé. Street Fighter 2 o Street Fighter 2 dispensa presentaciones. ¿Qué nunca se ha vuelto loco intentando hacer un Shoryuken y luego no funcionaba? Bueno, tranqui que hay mucho más y eso quiere decir que hay material para muchos más vídeos del tema. Y ahora vamos a una sesión pim pam pum de los juegos arcade. Sí, aquellas 5 cositas inútiles que no sabes, pero si las sabes, tu vida seguirá igual de aburrida. La versión nipona de Street Fighter 2 tenía los jefes con nombres cambiados, siendo el más curioso el de Balog dado que este se llamaba M. Bison con una clara referencia al famoso boxeador Mike Tyson. Entonces, para evitar posibles juicios y problemas al lanzarlo en Occidente, lo cambiaron todo y lo dejaron tal y como conocemos todos. La misión real de los arcades era que el jugador pudiera jugar el menor tiempo posible dado que para seguir poder jugando tenías que soltar la pasta. Por eso algunos juegos eran tan difíciles o largos. Al mismo tiempo, los creadores de los juegos tenían que encontrar el equilibrio perfecto de dificultad, ya que si fuera muy fácil, lo podría superar en una sola partida. Y si fuese muy difícil, podría frustrar al jugador y este dejar de jugarlo. Los famosos rankings de puntuación también eran otra manera de atraer a seguidores en este caso. Las compañías se dieron cuenta de que con los rankings la gente quería seguir jugando para superar a los oponentes. Y eso, ¿qué era? Más pasta para ellos. Pac-Man o Come Cocos no tiene final. Si lograba llegar al nivel 256, este se bugueaba y pasaba esto. ¡Pues vamos que nos vamos a la recomendación del día! Recomendación del día, corta y directa. Vete a jugar. Juegos antiguos, nuevos, lo que sea. Hay muchos juegos retros que vuelven a estar de moda en diferentes plataformas, así que el catálogo es inmenso. Elige el que más te gusta y a jugar hasta que te duelen los dedos. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenten. Dime qué juegos eran aquellos que te hacían llegar tarde a casa o al cole o donde sea. Tu juego preferido, el que siempre querías jugar en paz, pero no podías porque los mayores estaban ahí como dueños del local. ¡Ay, cómo fastidiaba eso! Bueno, chavalotes y chavalotas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro super like y principalmente suscribiros al canal. Beso.